Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Psicología y Neurociencia. Yo soy Guillermo y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Está con nosotros Rafa López. Rafa es médico psiquiatra y además es creador del podcast Supracortical, un podcast muy interesante donde, bueno, Rafa nos habla de diferentes temas relacionados con la salud mental y el desarrollo personal. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Hola, Memo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por invitarme. Pues aquí estamos para platicar, tú dirás. Excelente, Rafa. Estoy muy seguro de que nuestra audiencia o gran parte de ella ya ha escuchado de ti. Tengo entendido que has hecho colaboraciones con otros canales también, aparte de este proyecto que tú tienes. Y bueno, por ahí está rondando gran parte de tu trabajo en internet, ¿no? Sí, ahí tenemos el contenido en internet. Ahí está mi canal de YouTube y todo. Pero la verdad es que siempre es padre que a mí me encantaría que lo pudiéramos hacer más y llevarlo a tantos niveles como sea posible. Porque de repente estas maneras de conectarnos entre diferentes profesionales platicando de estos temas nos ayuda a darle una visión más 360 y nos amplía la visión, ¿no? Entonces, la verdad, te agradezco mucho la invitación. Qué bueno. Ahí está mi contenido. Vaya, si ponen en todos lados arroba Rafa Rufus sale mi contenido. Pero el día de hoy, pues platicando contigo. Y qué bueno, qué gusto poder entrarle estos temas y ver a dónde nos lleva esta conversación. Gracias a ti, Rafa, por estar en este espacio. Y justamente tenemos unos temas bastante interesantes por tocar el día de hoy. Uno de ellos, ¿no? Es justamente el lado oscuro de la mente. Por ahí estuviste hablando, ¿no? Dentro de tu podcast, de el lado oscuro de la luna. Y yo lo asociando justamente con otros temas que has estado hablando de un tiempo para acá, relacionados con la ansiedad, la depresión, los problemas de apego que a veces pudiéramos llegar a tener las personas. Temas que en ocasiones resultan difíciles de expresar abiertamente. Si no tenemos sobre todos conocimientos de psicología, de psiquiatría, resulta muy difícil expresar qué sentimos. Entonces, vamos aplazando estas emociones, vamos aplazando estos procesos y prácticamente los guardamos en un clóset, ¿no? Los ponemos debajo de la alfombra y son cosas de las cuales no queremos hablar. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Realmente existirá un lado oscuro de la mente? Mira, este es muy padre que podamos platicar de esto. Sí, estuvimos platicando, haciendo una analogía con el lado oscuro de la luna, porque pues ya sabemos que la luna es este astro que le da vuelta a la Tierra y que siempre nos da la misma cara, la misma cara, la misma cara, la misma cara. Y entonces hay una parte que al menos nosotros no la vemos y que al menos para nosotros nunca le pega la luz. Y en nuestra mente pasa una cosa parecida, porque en realidad, pues, por ejemplo, filosofías budistas te dicen que la conciencia es como una vela que alcanza a iluminar, pues, un cierto rango y que entre más te vas iluminando, pues más ves lo que hay a tu alrededor. Nuestra mente es nuestra manera de pensar, nuestra mente es nuestra manera de sentir, nuestra mente es entender por qué tomamos las decisiones que tomamos y la mayoría de las personas, pues, no tienen un desarrollo que les permita entender. Ah, mira, claro, pasó tal cosa, me acordé de aquello, sentí esto y decidí esto a otro, ¿no? Y es justo lo que vamos haciendo los terapeutas, que vamos platicando con ellos de, oye, pero, pero ¿por qué hiciste esto? No, pues es que también, ¿para qué me dice? ¿Qué le pasa? Sí, 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 no, entiendo que, entiendo que fue una grosería lo que te hicieron, pero ¿por qué reaccionaste como reaccionaste? Pues es que te digo que me dijo y le dije, por eso, por eso, por eso, pero ¿por qué? O sea, porque pudiste haber, pudiste haberte enojado, pudiste haberte puesto triste, pudiste haberte ido, pudiste haberle gritado, pudiste haber dicho otra cosa, ¿por qué elegiste lo que elegiste? Y los empiezas a cuestionar y empiezan a echarle luz a áreas de su mente que siempre habían estado en la oscuridad. Y de repente viene esto que le llaman epifanías, él, ¡ah, claro! Es que le dije eso porque una vez mi mamá me dijo y entonces mi papá le hizo y entonces tal, y empiezan a entender la relación que hay entre una emoción, un pensamiento, una conducta. Entonces, sí también es verdad que muchas veces reprimimos lo que sí sabemos de nosotros. Yo sí sé que me quiero ir a estudiar al extranjero, pero mejor me quedo y yo propositivamente me reprimo un deseo, me reprimo, ¡ay, le quiero decir algo a esta persona que me gusta y mejor lo reprimo! Y me voy reprimiendo muchas cosas, pero siento yo, a menos que tú me digas otra cosa, Memo, y lo vamos platicando, siento yo que el lado oscuro de la mente está más en lo que nunca hemos aprendido de nosotros que en lo que reprimimos y obscurecemos, que también existe, pero no sé tú cómo lo veas. Bueno, definitivamente no. A mí me llegan muchas personas, por ejemplo, con situaciones de ansiedad, con situaciones de depresión, y yo lo que he notado es que es la percepción que tienen con respecto a sus emociones, a lo que están sintiendo, lo que en realidad perturba, ¿no? Es la percepción, no es la emoción en sí, y tampoco es el hecho, ¿no? Lo que sucede. Es la percepción que tenemos de los hechos y la percepción que tenemos de eso que estamos sintiendo con respecto a los hechos, lo que nos hace sentir, pues, más ansiosos, más deprimidos. Y ¿sabes qué pasa? Pasa una cosa curiosa con esto. He conocido a N cantidad de personas que les cuesta trabajo dejarse llorar frente a alguien más, y a veces incluso en privado, o personas que les cuesta trabajo que alguien llore o se enoje o se ponga ansioso. Y entonces volvemos a esta visión muy infantil, ¿no? Tenemos una cultura que es de, no, no, mi amor, no llores. Mira el pajarito, mira el osito, mira el dulce. Hay que hacer algo para que no llores. No vaya a ser que llores, no vaya a ser que te enojes, no vaya a ser que te pongas triste. Y entonces la gente dice, es que no quiero llorar. Y hacen un esfuerzo por, por, no me quiero enojar, no quiero llorar, no me quiero preocupar. Y muchas veces en la consulta te habrá pasado a ti, les digo, llórale, hombre. Mira, vamos a llorar y vamos a cronometrar cuánto tiempo te tardas en llorar, ¿sale? Yo pongo aquí mi cronómetro, tac, 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 ya lo puse, llórale. Y se ponen a llorar, y se ponen a llorar, y se ponen a llorar y le digo, dale, llevas un minuto y medio, ¿eh? Dale, 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 venga, llórale, venga. No, oye, es que me hizo, órale, órale, échale, porque llevas dos minutos, dale, dale. Y de repente los dejas llorar y llorar y llorar y se dan cuenta de que no pasan de los tres minutos. De que es de, bueno, pues ya, o sea, ya lo lloré, ya, ah, bueno, entonces no era la emoción, era, como dices tú, el miedo que le tenías a sentir ansiedad, el miedo que le tenías a llorar, el miedo que le tenías a enojarte. Dímelo, échate, estás enojada, ¿no? Venga, dímelo. No, y es que me hice, dale, porque llevas dos minutos y medio apenas, échale, venga. Y de repente, en menos de lo que te das cuenta, ya expresaste la emoción, ya la procesaste, y ya estás listo, ya estás lista para tomar una mejor decisión. Totalmente, totalmente. Entonces, pues digo, esta parte oscura de la mente donde de repente la gente no sabe que se vale echarle luz a cualquier emoción. Se vale enojarse, se vale indignarse, se vale ponerse triste, se vale estar ansioso, se vale sentir ternura, se vale sentir placer, se vale sentir miedo. Entonces, cuando les echas luz en eso y la gente vive la experiencia y dice, órale, fue una lloradita y me sentí mucho mejor. Ahora, algo que estaba en el lado oscuro de su mente, pasó un lado luminoso. No sé si te habrá pasado, seguro sí, ¿no? Vamos creciendo ahí en épocas adolescentes. Ay, ay, no, es que va a ser mi primer cigarrillo, ¿no? Y voy a echarme una fumadita y entonces te vas al lado oscuro de la prepa o de la secundaria y te escondes con los cuates porque estás haciendo no sé qué tal. Y lo encienden o están viendo porno o algo y de repente conforme va pasando la vida, te vas dando cuenta que no es para tanto, de que si te quieres echar un cigarro te lo echas. Recomiendo muchísimo no fumar, pero si alguien dice, perdón, me voy a echar un cigarrito, te echas el cigarrito, no pasa nada, ¿no? Nos pasa con el tabaco y con las drogas, nos pasa con la violencia de género. Esta cosa de que nadie sepa. Claro. La mayoría de las películas del cine de oro nacional están sustentados en un argumento donde nadie debe de saber algo. Nadie debe de saber que alguien se embarazó, nadie debe de saber que perdí el dinero, nadie debe de saber que mis títulos nobiliarios en realidad no son los que yo digo que son. Pones un secreto al centro y en medio de ese secreto se forma toda una historia con subidas y bajadas y tal, tal, tal. Y de repente si le echabas luz al secreto, la verdad es que no era para tanto. Entonces, cuando platicamos de este lado oscuro de la mente, platicamos de eso donde que nadie sepa, que no pase, que nadie se entere, que nadie se dé cuenta que estoy triste, que estoy preocupado, que pasó esto, que nos separamos, que entonces creo yo que la misión que gente como tú, como yo tenemos, es poco a poquito irle echando luz a esos secretos y diciendo, a ver, no es para tanto. Por supuesto. De hecho, esto que mencionas, ya lo decían algunos psiquiatras, algunos filósofos existencialistas del siglo pasado, por ejemplo, Viktor Frankl mencionaba que justamente el miedo a liberar nuestras emociones, a liberar eso que tenemos tan oculto, lo que en realidad nos está perturbando, ¿no? Y sobre todo que no sabemos cómo comunicar eso que nos perturba, ¿no? No solo es que no sepamos expresarlo. En psicología, en psiquiatría tenemos este término, ¿no? Que es alexitimia, que es la incapacidad de poder, para empezar, analizar, ¿no? Observar nuestras propias emociones y poderles dar, vamos a decirlo, una articulación verbal, ¿no? No podemos expresarlas en palabras. No sabemos cómo nos estamos sintiendo. Menos sabemos cómo expresárselas a otras personas. Sí, y esto es súper importante, ¿no? Los seres humanos tenemos esta capacidad de expresar en palabras y lo necesitamos. Yo tengo un gran amigo, Julio Valderas, él es capitán ex marino y hoy en día se dedica al tema de la detección de mentiras para el mundo empresarial. Y entonces Julio Valderas me decía, mira, la detección de mentiras, Rafa, es muy fácil. ¿Sabes por qué es muy fácil? Porque todas las personas quieren contar su verdad. Lo único que tienes que hacer es empezar a platicar con ellos, empezar a platicar con ellos y darles la oportunidad de hablar. Y muchas veces las personas mienten porque sienten que no tienen la oportunidad de decir la verdad. Y cuando los pones frente a frente les dices, ok, vamos a platicar. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te han tratado en la empresa? ¿Qué problemas tienes en casa? Y empiezas a generar este vínculo de comunicación. Y entonces pues los empieza a terapiar, ¿no? Y es que sí, y me lo robé porque la verdad es que me estaban haciendo no sé qué y tal. Y te lo empiezan a platicar porque todos tenemos ganas de compartir. Y a veces traemos esas cosas atoradas y tienen mucho que ver con que vivimos en una sociedad juiciosa. Y entonces siempre estamos viendo quién tuvo la culpa, quién lo hizo mal, a quién le vamos a reclamar. Y viene desde casa. Es que no te fijaste, es que esto, es que porque tú, es que, ¿no? Y entonces es quién fue, nadie fue, nadie fue, que nadie diga. Porque ya sé que detrás de eso viene el juicio. Y entonces voy aprendiendo a quedarme calladas las cosas. Ahora, recomendación rápida. Una persona a la que le cuesta trabajo poner en palabras lo que está sintiendo, le recomiendo mucho expresarlo de otra manera. Ponlo en dibujos, ponlo en salir a caminar, ponlo en una conducta física, exprésalo en pintura, exprésalo en texto, exprésalo en canto, pero exprésalo. Sin embargo, ciertamente, y ahí es donde yo siento que la terapia ayuda mucho, vale la pena aprender el idioma de las emociones. Y entonces decir, me sentí abandonado y me sentí ofendido. Y entonces lo que pasó fue que me dio coraje. Y ese coraje lo convertí en una, en una crítica o en violencia pasivo-agresiva. Y le empiezas a regalar a la gente palabritas que empiezan a ser suyas y ya dicen, ay, es que viernes que reprimí las emociones el otro día porque tal, tal, tal. Y lo empiezan a contar con mucha más soltura y pues les viene muy bien. No sé qué hayas encontrado tú como, como maneras padres de que la gente pase de esta a la lexitimia, a una madurez emocional mayor. ¿Tú qué has notado? Fíjate que ahora que lo mencionas, ¿no? Antes de entrar de lleno a esta técnica, esto que acabas de mencionar es súper interesante aplicarlo en personas que tienden a racionalizar mucho, ¿no? Que tienden a pensar demasiado y no se dan la oportunidad de estar en contacto con sus emociones, ¿no? Por ejemplo, aquí en México sucede bastante que cuando decimos algo que nos sucedió y que nos afectó, lo contamos de una forma como muy racionalizada. No, bueno, es que terminé mi relación y pues sí ha sido un proceso difícil, pero no estás diciendo cómo te sientes, no estás diciendo el proceso emocional. Y a veces los pacientes llegan mucho a terapia con esta situación ¿no? Entonces poco a poco les tienes que dar la apertura de decir, bueno, pero ¿cómo te sentiste en ese momento? ¿Cómo te estás sintiendo ahora que me estás contando esto? Entonces ya les estás dando la oportunidad justamente de abrirse, cosa que ellos sentían que no podían hacer porque los iban a ver débiles a lo mejor desde su perspectiva. Me van a ver débil, estar triste, está mal. Yo no tengo por qué estar deprimido, ¿no? Nos llenamos de este tipo de juicios que a lo mejor nadie nos está señalando ya por fuera, pero nosotros mismos nos los estamos repitiendo constantemente. Entonces no nos permitimos sentir, hablar la experiencia desde la parte emocional. ¿Y sabes qué pasa? Que empezamos a sacar tarjetitas ya previamente escritas, ¿no? De, no, estuvo difícil, pero ya estoy mejor. Empezamos a sacar tarjetitas de, pues yo entiendo que los dos tuvimos algo de culpa. Pues es que, ¿no? Y empiezas a justificar para evadir la gran pregunta que, ¿no? En este caso tú, Memo, lo estás haciendo, que es, bueno, ¿pero qué sentiste? No, pues es que sí estuvo difícil. Sí, sí, ¿pero qué sentiste? La verdad es que ahí la vamos llevando y ya no estamos comunicando mejor. Sí, ¿pero qué sentiste? Y a veces no tienen la palabra o, como dices, no se sienten todavía con esa confianza y el crear estos espacios de seguridad y de confianza, decir, dímelo, dime, lo odié, lo quería asesinar, ¿no? Fíjate que me pasa mucho con las mamás que les cuesta mucho trabajo decir que les dan ganas de nunca haber tenido hijos. Sí. No, ¿cómo? Una madre santa jamás debe de decir semejantes cosas. Y es de, a ver, no es que en verdad no quieras haber tenido a tus hijos, no es que no los ames profundamente, es que en ese momento en el que ya ibas tarde, llevabas un vestido lindísimo, el niño verdaderamente había sido un desastre, te tiró el jugo encima y te dieron ganas de jamás haberlo parido al maldito, ¿no? Este, tengo un maestro que decía, el mayor acto de amor hacia un hijo es no asesinarlo, porque vieras que dan ganas, ¿no? O sea, es, a ver, vamos platicándolo, son emociones que vivimos todos y las expresas y les podemos dar una ruta de canalización mucho mejor. Claro, esto es lo que en psicoanálisis, ¿no? Le llamarían el dilema obsesivo, que es confundir lo que pienso, lo que siento, con llevarlo al acto, ¿no? Entonces, si lo pensé, ¿no? Ah, no, no, no tengo que pensar en eso, tengo que evitar ese tipo de pensamientos porque es como si lo estuviera llevando al acto. Totalmente, cancelado, 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 no, ni lo pienses, ni pienses que puedes fracasar, ni pienses que vayas a darle de nariz a tus hijos, ni lo pienses, porque ya si lo piensas, ya eres una mala persona, tan mala persona como si lo hubieras hecho. Totalmente. Y fíjate que, por ejemplo, ¿no? Regresando al tema de las técnicas para mejorar esta situación, una técnica que a mí me gusta mucho, que me parece muy divertida, es usar los emojis, ¿no? A lo mejor empezar a utilizar cierta tecnología que tenemos y empezar a utilizar los emojis para ir describiendo, por ejemplo, una situación que me sucedió hoy, me sucedió ayer, que me afectó, e ir haciendo una historia en el chat con estos monitos. Entonces, es una forma divertida, creativa, dinámica, de ir poco a poco expresando o ir reconociendo lo que estoy sintiendo. Oye, esto que me dices me parece súper divertido y súper interesante. A ver, evidentemente, desde que existen los emojis para acá, ¿no? Nos hemos dado cuenta de los buenas que son para expresar ciertas emociones. Estos te mandan un chiste y no es lo mismo que reacciones con un ojito a con una sonrisa con gotita, a con un gesto de enojo. Pero no se me había ocurrido como llevar el diario con emojis, como llevar una historia de, ok, a ver, ¿cómo andamos con tu pareja? Sácate los últimos 15 días de la semana. ¿Qué emojis son los que has estado poniendo en tu vínculo con tu pareja? Oye, ¿cómo andas con la chamba? ¿O cómo te sientes con tu saludo? A ver, aquí están los emojis. Agárrate uno. Son estos. Creo que es una gran idea, ¿eh? Me parece una muy buena manera, te digo, de pasar de esta alexitimia, a esta madurez emocional, de decir, vamos a transformar, ahorita no en palabras, en emojis. Me encanta. Creo que es una gran técnica, es gran opción. Fíjate que esta técnica es relativamente nueva, ¿no? Al menos en mi caso. Comencé a utilizarla con niños. ¿No? En niños era muy sencillo. Niños alexitímicos que, por ejemplo, ya estaban teniendo algunos problemas de agresividad, de irritabilidad en la escuela, ¿no? Y que justamente provenía de una dificultad para poder expresar emociones. Entonces, en un principio la utilicé con niños, empecé a probarla con adultos y fíjate que tiene buenos resultados. E incluso también, como ganancia secundaria de este ejercicio, ¿no? Podríamos ver que también empezamos a experimentar las emociones de una manera más natural sin catastrofizarlas, ¿no? Porque nos enojamos y es como lo peor que nos puede pasar. Ya nos arruina el día, ¿no? Estar enojados. Claro, claro, claro. Y aquí lo aterrizas en un emoji y es de, a ver, pon la carita de enojado y ya, no pasa nada. O sea, nadie se va a morir, no eres la peor persona del mundo. No, es que yo debería de estar contento porque estoy en medio de mi cumpleaños. Pero no estás. Y esta idea de es que debería de sentir esto, que es algo que nos lleva precisamente como esta parte oscura de nuestra mente. La idea de creer que debemos algo y no que somos, ¿no? Que somos, que estamos en una condición, en un momento donde es que yo debería estar muy contenta porque me promovieron de trabajo. O yo debería de estar muy enojado. ¿Sabes dónde me pasa mucho? Con las personas que pierden un familiar y llegan diciéndome, es que debería de estar triste. Y le digo, bueno, ¿pero estás triste? No, la verdad no, y por eso vengo a terapia, porque creo que me tienes que ayudar a estar triste para luego dejar de estar triste. Pero si no estás triste, a diferencia de gente que perdió a un ser querido, a alguien importante, y está triste, te dicen, no, estoy bien. Oye, ¿cómo te sientes? No, no, bien, bien, bien. Claro. Y nos pasa de un lado y del otro. Entonces, me encanta. Y yo creo que los emojis pueden ser una manera muy linda para adultos, para niños, de empezar a manejar las emociones. Porque a veces, con esta cosa de, bueno, pues es que no sé si estoy irritable o estoy enojado o estoy fúrico. A ver, son muchas palabritas. Vamos a resumirlo en imágenes. Y creo que es una gran idea. Totalmente, Rafa. Y esto, de hecho, nos lleva un poco, esto que mencionas, a las creencias irracionales que a veces podemos llegar a tener. Donde, si nos sentimos de una forma, frecuentemente como que ya englobamos eso dentro de nuestra identidad. Y ya después decimos, es que yo soy depresivo, es que yo soy enojón, es que yo soy amargado. Amargado, en vez de decir, en ocasiones me siento deprimido, en ocasiones, perdón, me enojo. Ya lo hacemos parte de nuestra identidad. Entonces, es que yo soy bien amargado. Y a mí no es que soy amargado. Exacto, y entender que no, que es una cosa donde estoy y puedo aprender a estar de otra manera, cambiando elementos del contexto, cambiando mi manera de pensar, cambiando, apoyándome en otras personas. O sea, y podemos empezar a brindarles herramientas que les ayuden a darse cuenta de que no son que están y que pueden dejar de estar, o que si están y les gusta como están, pues también se vale estarlo sintiendo, ¿no? Y ahí vamos trabajando en poco a poco irle echando luz a esa parte de nuestra vida que a veces está muy oculta. Y suele estar muy oculta porque, pues, durante mucho tiempo los seres humanos teníamos que pensar más en sobrevivir que en otra cosa. Y hoy en día que ya podemos centrarnos en la felicidad, la realización personal, la paz. Que digo, lo hemos buscado desde toda la vida, ¿no? Siempre ha habido culturas y filosofías y religiones en búsqueda de esa felicidad. Pero ahora en este contexto que tenemos hoy en día, pues, saber que, ok, es momento, es momento de voltearme a ver, de preguntarme qué de mí no conozco y quién me puede ayudar a echarle un poquito de luz a esa parte de mí que no conozco. Definitivamente. Justamente, si yo te preguntara a ti, Rafa, ¿qué creencia irracional, no? A lo mejor más frecuente has visto a lo mejor en tus pacientes que genera este oscurecimiento a lo mejor de nuestra mente, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que son creencias irracionales respecto al abandono y al reconocimiento, que son, vaya, que te estoy diciendo dos caras de una misma moneda. Pero, pero muchas veces las personas dicen, es que no, no puedo llegar cinco minutos tarde o no puedo decirle lo que realmente pienso o no me puedo equivocar. No, no puedo poner una falta ortográfica porque como, como si nunca jamás en la vida nadie me fuera a volver a hablar por eso. Claro. Y es un pensamiento exagerado, irracional, obsesivo en muchos sentidos, de decir, es que, no, imagínate que pida ayuda. O imagínate que, que no, 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 no. Y entonces viene este, este miedo a pedir ayuda, este miedo a ser vulnerable, este miedo a equivocarse, este miedo a no hacer las cosas perfectas. Yo creo que es de los elementos que más ansiedad veo que generan y de repente decir, a ver, probemos, hagamos una prueba de realidad. Pídele ayuda, vas a ir y le vas a decir a tu pareja, oye, ¿me puedes ayudar con tal cosa? Lo necesito, me lo dejaron. Y a ver qué pasa. Y muchas veces nos damos cuenta de que era un fantasma mental nuestro y de que en realidad no era pa' tanto, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Oye, Rafa, fíjate que otra de las preguntas que suelen tener mucho las personas, ¿no? Los pacientes, es cómo aceptan que tienen, por ejemplo, miedo. ¿No? Porque, ok, nos hablan mucho en internet, ciertos blogs, ciertos podcasts, de aceptar las emociones, ¿no? De, hace rato lo comentábamos, pero ¿cómo uno podría aceptarlo siendo muy honesto? Que está sintiendo una emoción determinada, por ejemplo, el miedo. ¿Cómo lo harías tú? Bien, a ver, yo creo que a veces le damos como una complicación excesiva y a través de los términos mismos de, no, es que tenemos que aceptarnos a nosotros mismos y perdonarnos y tal. Y se vuelve una cosa que parece como muy complicada. Pero lo mismo que estábamos platicando hace rato, ¿no? Si platicamos y empezamos a encontrar el qué sentiste y por qué, pues vas aceptando que esas cosas se sienten así. Y cuando lloras y te dejas llorar unos minutos, pues vas aceptando que te sentías triste o te sientes triste. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con, y volvemos al tema de la oscuridad y la luz, con esta cosa que es salir del clóset. Oye, ¿cómo acepto que soy gay? ¿O cómo acepto que tengo un problema financiero? Por ejemplo, muchas personas que llegan a niveles impresionantes de ansiedad porque traen una deuda con la que no pueden. Y en vez de pedir ayuda, en vez de frenar, en vez de lo dejan adentro del clóset, ¿no? Y es de no, no, que se quede en el lado oscuro, que nadie sepa que estoy endeudado, que tengo otra orientación sexual, o que tengo X vocación, o que me pasó tal cosa. Y entonces, muchas veces la aceptación es más la respuesta. Es decir, a veces empezamos del otro lado, es, sal. Me ha tocado, por ejemplo, atender a algún chico que tiene una pareja homosexual, y le digo, es que traes una bronca de homofobia. Me dice, ¿cómo voy a ser homófobo si soy gay y vivo con mi pareja? Le digo, pues, entre otras cosas, porque no le puedes tomar la mano en una reunión familiar, por ejemplo. Es como de, ay, sí es cierto, no me había dado cuenta de que traigo estos condicionamientos puestos. Y muchas veces aceptarme como soy es agarrarle la mano a alguien. A veces aceptarme como soy es vestirme de cierta manera. A veces aceptarme como soy es hacer o dejar de hacer, gastar o no gastar. Y entonces es, ¿tienes miedo? Sí, sí tienes miedo. ¿Y qué vas a hacer? O sea, ¿cómo podemos representar ese miedo que tienes? Pues llorando a lo mejor. Ok, llora. O a veces primero lloras y luego te pregunto, ¿por qué lloras? Porque tengo miedo. Entonces, siento que no es una cosa tan abstracta, sino mucho más concreta, donde si una persona tiene miedo, vale la pena decir, oye, ¿esta conducta por qué es? Pues, ¿por qué tengo miedo? Porque tengo miedo a que me corran, porque tengo miedo a envejecer, porque tengo miedo a lo que tú me digas. Entonces, ¿cómo le hacemos para aceptar que le tengo miedo a que me corran? Pues, observa cuántas veces te da ansiedad por el hecho de que vas a llegar cinco minutos tarde. Oye, ¿por qué te da tanta ansiedad llegar tarde? Porque me da miedo que me corran. Ok, vamos a trabajar con ese miedo. Vamos a, ya, ya vienes tarde, vienes cinco minutos tarde. Tómate diez segundos más para respirar antes de bajarte del auto o antes de entrar a la junta. O, ya vienes tarde. Acéptalo, siéntelo, siente el miedo, déjalo estar, respira, sigue adelante. Y a veces hacer esas pequeñas pausas y tener algunas conductas prácticas nos pueden ayudar mucho a aceptar ese miedo. Totalmente, aceptar lo que estamos sintiendo, ¿no? Y esta parte que mencionaste es muy interesante. Esto de, justamente, decir, siente ese miedo, ¿no? Es decir, en este momento lo estás sintiendo, deja que prácticamente te llenen. Un poco. Y justo, y de hecho, ¿no? O sea, la misma persona, solita, empieza a sentir este miedo y va bajando poco a poco. Eso, eso es una cosa muy interesante que a lo mejor la gente no tiene tan clara. Le tenemos mucho miedo a sentir las emociones y entonces lo que va pasando es que se van incrementando la intensidad de esas emociones. Y cuando no le tienes miedo a sentir a esas emociones o cuando las empiezas a expresar y a dejarte sentir, resulta que empiezan a bajar la intensidad de esas emociones. Fíjate que me invitaron el año pasado a el Bienfest, una expo, y entonces estábamos platicando del tema de las emociones y les hacía yo una analogía. Les decía, seguramente leíste o viste el primer capítulo de Harry Potter, ¿no? La piedra filosofal y tal. Y les decía yo, ¿te acuerdas que Harry está invitado a la escuela de magia? Y le llega una carta. Pero sus papás, que representan en este caso el lado oscuro de la mente, no lo dejan leer la carta. Pues llega una segunda carta. Y no lo dejan leer la carta. Pues llega una tercera carta. Y una cuarta. Y diez. Y veinte. Y entran cartas por la chimenea. Y entran cartas por la puerta. Y entran cartas y entran cartas. O sea, tan fácil como que hubiera sido leer la primera carta. Pero cuando tú no lees la primera carta, van a llegar más y más y más y más hasta que la leas. Y con el tema de nuestras emociones pasa igual. Ah, no quieres leer esta emoción que te estamos mandando. No quieres darte cuenta de que esto no te gusta. De que esto te enoja. De que esto te preocupa. Pues viene otra vez. Y viene más intenso. Y viene más fuerte. Y se empieza a repetir. Y entonces, a cada paso que das, brinca y brinca y brinca. Y la gente dice, ando muy irritable. Pues claro, traes una emoción que no has leído. Pues por supuesto que andas irritable con el vecino, pero con el taxi, pero con el tráfico, pero con el trabajo, pero con el... Ponte a leer las cartas que te estás mandando y vas a ver cómo empieza a bajar la correspondencia y te sientes mucho mejor. Por supuesto. Oye, Rafa, y justamente para ir cerrando poco a poco este episodio, no sé si nos puedas dar algunos indicadores desde tu perspectiva que nos podrían hablar de que ya estamos conteniendo muchas emociones, de que a lo mejor no las estamos canalizando adecuadamente. ¿Cuáles serían algunos indicadores? Bueno, y fíjate que esto es muy importante porque muchas veces me preguntan, oye, Rafa, ¿quién debería de ir a un psiquiatra? Bueno, pues cuando cualquier cosa que esté pasando con tus pensamientos, con tus emociones o con tu conducta ya te está llevando a una disfunción extrema, pues ahí vale la pena tener una consulta con un psiquiatra, ¿no? Oye, cuando mis emociones guardadas me están llevando a actos de violencia, cuando mis emociones guardadas me están llevando a problemas económicos o familiares, cuando mis emociones guardadas me están generando alguna otra enfermedad. Por ejemplo, hay mucha gente que come en exceso o que, porque trae estas emociones guardadas. Entonces, para mí, cualquier signo de disfunción clara es un indicador de que algo está pasando grave. Oye, estoy teniendo ausentismo laboral o académico. Oye, este, estoy, llevo seis meses sin hablar con mi padre o, o llevo, ¿no?, un mes sin hablar con mi pareja. Oye, como que ya es too much, como que ya algo está pasando. Sin embargo, la mejor manera de saber que no vamos a llegar a ese punto es atenderlo desde antes, ¿no? Y entonces, tener la oportunidad de, de vez en vez, a lo mejor más frecuentemente, a lo mejor no tanto, pero poder platicar con alguien que sea experto en analizar cómo estamos, siempre puede valer la pena. Oye, ¿cómo andas? Yo creo que bien. A ver, vamos a platicar. ¿Cómo estás con tu salud? ¿Cómo estás con tu trabajo? ¿Cómo andamos con tu familia? ¿Qué onda con esta parte que me habías platicado antes? ¿Cuáles son tus perspectivas de futuro? Y a veces un experto puede tener mejor ojo que uno para darse cuenta de que, ah, por ahí se asomó algo. Y en la medida en la que le vas dando mantenimiento, pues nos va mejor. Pero siempre, sin duda alguna, la respuesta concreta que tendría yo que darte es, en la medida en la que esto, que no sabes qué es, te está causando una disfunción práctica, ahí hay que empezar a tomarlo en serio. Ok. Y por el otro lado, ¿no? También a veces llegan ciertos pacientes o ciertas personas, ¿no? A consultar que tienen algún otro familiar, alguna otra persona, que notan justamente todo esto que me mencionas, ¿no? El ausentismo laboral, escolar, problemas de adicciones, ¿no? Pero a lo mejor esta persona no lo está reconociendo, que tiene un problema. Pero sus familiares, ¿no? Las personas que vienen a consultarnos, se dicen, es que mi hermano, no, mi hijo, mi papá, yo qué sé, están teniendo esta situación. ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Tú qué dirías? Híjole, esa siempre es la gran pregunta, ¿no? Porque siempre llega alguien más a decir que debemos de atender a otra persona. Eso es súper, súper común y, pues, la primera respuesta que normalmente damos los que nos dedicamos a estas cosas son no podemos hacer nada por alguien que no quiere atenderse. Sin embargo, sí que podríamos hacer algo. A ver, lo que yo recomiendo normalmente es identifica cuál es tu papel en esta relación. Yo qué soy, el jefe de esta persona, yo soy el padre de esta persona, yo soy el hijo de esta persona, yo soy la pareja de esta persona, yo soy el amigo de esta persona. Yo qué papel juego en esto. Y en ese sentido yo les diría, hay que estar siempre disponible para apoyar, hay que ser muy claro en lo que uno está observando, pero sobre todo no hay que ser cómplice, es decir, no vamos a dejar que el otro brinque los límites. Si yo veo que tú estás teniendo una disfunción conmigo porque no estás manejando tus emociones, yo no puedo decir, ay, es que pobrecito, lo acaban de correr y como no sabe gestionar sus emociones, pues está agresivo y me insultó y me agredió y yo tengo que ser comprensivo y dejarle que me siga agrediendo. No, espérame. Te comprendo y te digo, ¿sabes qué? Creo que estás muy irritable por algo y que me estás agrediendo no por lo que pasó entre tú y yo, sino por otra cosa. Te recomendaría analizarlo, verlo con quien tú quieras. Eres un adulto, adelante. Pero yo te voy a poner un límite. Yo no te voy a permitir que me agredas, que me ofendas. No significa que te voy a agredir yo ahora a ti, sino voy a poner límites lo más sanos posibles. Oye, yo no soy tu terapeuta. Esto no me lo digas a mí. Yo soy tu papá o yo soy tu hijo o yo soy tu pareja. Estoy aquí para para acompañarte al terapeuta o estoy aquí para que nos sentemos a platicar a ver si se nos ocurre una mejor solución. Oye, ¿qué tenemos que hacer con esto? Pero yo no soy tu terapeuta. Yo no puedo jugar ese papel o no puedo jugar el papel de tu jefe o esto lo tienes que resolver tú. Entonces, en la medida en la que vamos poniendo límites, no somos cómplices y un poco vamos acorralando a que la otra persona tome las mejores decisiones. Ahora, no es lo mismo con los menores de edad, ¿no? Siempre hay que entender que si mi hijo de cinco años está teniendo un problema, pues lo agarro y lo llevo y que lo chequen y que lo atiendan. Pero en general en las relaciones entre adultos diría yo, primero, entender que no somos magos y que no podemos obligar a alguien más a procesar, gestionar sus emociones. Dos, que tenemos que saber qué rol estamos jugando y poner los límites correspondientes. Y tres, que era lo que te decía, pues a veces, una vez al menos, vale la pena decir, yo creo que estás teniendo un problema por esto y me parece que lo podría solucionar así. Pero te lo digo una vez y ya. O sea, ya tú sabrás qué haces con esta información. Creo que es un poco lo que podríamos hacer a razón de que tú tengas alguna otra recomendación, opinión. Pero creo que, pues, es poco más lo que podemos hacer. Bueno, definitivamente creo que si algo ha quedado claro, escuchando tu programa, las personas que han estado escuchando también algunos de mis episodios, de mis podcasts, de mis videos, pues notarán que aquí estamos muy de acuerdo en la cuestión de la responsabilidad, ¿no? Es decir, uno es responsable de lo que siente, ¿no? Es decir, sí está bien, ¿no? Tener este proceso de entender nuestras propias emociones, de canalizarlas, de gestionarlas. Pero esto conlleva una responsabilidad, ¿no? Y también conlleva una responsabilidad social en el sentido de yo me responsabilizo de lo que yo estoy sintiendo y de cómo yo actúo con base en estas emociones, ¿no? Pero también llega la parte de poner límites, ¿no? Es decir, el hecho de que a lo mejor tú estés teniendo ciertos problemas, de adicciones, de depresión, lo que sea, pues no te da el derecho de invadirme, de invadir mis límites, ¿no? Correcto. Entonces, justamente, la responsabilidad aquí es clave, ¿no? En otras partes, ¿no? O sea, yo tampoco puedo jugar, como tú dices, jugar el rol de ser tu papá, de ser tu terapeuta, ¿no? De salvarte, ¿no? Porque también a veces tenemos estas situaciones, que hay alguien que tiene cierto padecimiento o ciertos problemas y queremos salvarlo, ¿no? La idea de tomar el rol de ambulancia, como dicen. Sí, totalmente, totalmente. Y nada más terminamos más dañadas ambas partes, ¿no? Como pasa en el mundo de los primeros auxilios. Primero que nada, tú y primero lugar seguro. Desde ahí, ahora sí, todo lo que podamos hacer y todo lo que podamos apoyar. Pero justo, es la ventaja de las instituciones, que hay roles bien definidos. Oye, yo soy enfermero, yo soy doctora. Oye, a mí me toca apoyarte desde la perspectiva de trabajo social. Oye, pues yo soy tu terapeuta. Oye, yo soy el familiar responsable. Si cada uno de nosotros juega el rol que le toca, y sobre todo, si la persona en cuestión juega el rol que le toca de su propia responsabilidad de estar lo mejor posible, pues desde ahí sí podemos ayudar a las personas. Pero de otra manera, pues no. Definitivamente. Y bueno, creo que ese es otro tema muy interesante. No el juego de roles que a veces se da en las familias, en las organizaciones, ¿no? Nuestra vida siempre estamos jugando distintos roles. Y el problema a veces es que jugamos roles que no nos corresponden. Pero como mencionaba, ¿no? Esto seguramente será tema de otro episodio. Ya que, bueno, evidentemente espero seguirte teniendo como invitado en un futuro no muy lejano, Rafa. Claro, con gusto. Y por ahora, pues no me queda nada más que agradecerte el haber estado en este espacio de psicología y neurociencia. Voy a dejar tu podcast aquí en la caja de las descripciones. Tu podcast. Y tienes una página también en internet. Tengo entendido, ¿no? Sí, rafalopez.net o rafarufus.com. Pero en realidad, pues para mí es un placer que me invites. Y si dejas aquí algunas ligas, creo que la mejor opción es ir al podcast de Supracortical. Si quieren saber un poquito más de mi trabajo, ese es como mi punto de partida. Pero con todo gusto, cuando me invites, yo por acá estaré con gusto de platicar contigo de este tema y del que tú me digas. Muchísimas gracias, Rafa. Entonces, envío un saludo a toda nuestra audiencia que se tomó el tiempo de ver este capítulo. Déjenos en los comentarios qué opinan con respecto a este tema del lado oscuro de la mente. Y bueno, pues si les ha gustado el video, denle like y suscríbanse a Psicología y Neurosciencia. Asimismo, visiten el podcast de Rafa López Supracortical. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego, Rafa. Gracias, Memo. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, Rafa.